¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Yo tengo una preguntita que quiero hacerles. Regresando ahorita a su concierto del Teatro Metropolitán. ¿Qué podemos esperar para los fans de The One? ¿Cuál está bueno? Estoy muy emocionada, pero tengo mucho miedo. ¡Vaya! ¡Vaya! Me puso una piel chinita. ¡Se envió a la tele! ¡Es absolutamente perfecto! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Creo que hay más de 30 gentes que vienen a bajar un equipo. Lampas, pantallas, riggers, cadenas. ¡Cuidado, cadena! No sé qué tantas cajas. Yo vi como 70 cajas. Creo que esto es donde los lleva al siguiente nivel. ¡Wow! ¡Cuidado! Es una hermana de una rig. Va a mostrarlo hoy. Está cañón. ¿Por qué va a estar yendo? Porque esto es gente que me viene a ver a Maratina. Este es mi outfit, de Monterrey Show. ¿Si la gente te está dando calcines? ¡No, no! Estás ahí. ¡Sí! ¡Hermano! ¡Morra! 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 Unично sinister ¡Morra! 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 acquistado ¡Morra! ¡Deben parte! zada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I've already collapsed So I'll just drown my sorrows in a non-existent world I don't know what is worse The other way's the time or the eroding of my mind A life means to be dead A bullet to the head The guilt faded away The anger has subsided The shadow still remains I always gave too much It was never enough Yeah, try staying back And to mourn again Thank you, girls For all of my friends Cause I can't let it go No, I won't let it go It's killing me all day I'll replay it in my head when I'm alone I hope that you're alone I hope that you're alone now It's not me It's you The one who never got a cruise I hope that you're alone now I hope that you're alone now I hope that you're alone now Smile over my face And act like nothing's wrong Your pity party's fake And now I am in mind To why you took us away I hope, dear God, you know This smile is just for a show Yeah, try staying back And to mourn again Thank you, girls For all of my friends Cause I can't let it go No, I won't let it go It's killing me all day I'll replay it in my head when I'm alone I hope that you're alone now If not me, it's you The one who never got a cruise Try to lay your guilt I'll call my thoughts I'll let you burn around Mayday, mayday This ship is going down Lost inside my thoughts again Living hollow to Britain Mayday, mayday This ship is going down Maybe this ship is going down ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Mecky está viviendo su primer concierto de The Warning. ¿Qué lo hacía, hermano? Vamos a darle con toda la energía. ¿Están listos para más? No los escuché. ¿Están listos para más? No les escuché. Let's be lonely together. No us what will become. Like two birds off a feather. A purple pool with hearts in one. We keep running from our feelings, Running in circles to see what we may find. It's a game that we're playing But it's a game that we both like Bleed for me, bleed for me Show me that I'm worth it Am I worth it? Bleed for me, bleed for me Do you love and hate me? What you make me? Bleed for you, bleed for you Prove it, I am willing Are you willing to? Bleed for me, bleed for me Say if I were dying But you die for me But you die for me Now once you die Don't you think it's too easy To love the light we show Pain is slowly in shadow Will the truth is finally known Come a little closer to me I'm poor, but you promised that you would Life is better when broken You get just what you think you should Bleed for me, bleed for me Am I worth it? Am I worth it? Am I worth it? Am I worth it? Bleed for me, bleed for me Do you love and hate me? Won't you make me? Bleed for you, bleed for you Prove it, I am willing Are you willing? To bleed for me, bleed for me See if I were dying Would you die for me? Would you die for me? Would you die for me? Now would you die? Is there any hope If I love you, I will help you Know You get with me From this nostril To the core of me And the life I gì And I'm not expressing Be all for you Do you see Bleed for me, bleed for me Bleed for me Bleed for me, bleed for me Bleed for me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que muchos de aquí nos conocieron por ese cover y estamos tan contentas de compartir con todos ustedes nuestra versión de H7 con Alessia Carra para el Metallica Blacklist Album! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Playa! ¡Vamos allá México! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah-ah-ah-ah... Disciple in the making Kill theector Watch this song Trip the path From the heads to the eyes Complete as you Let's vivid You shall remain And start your exchange Ah-ah-ah-ah! ¡Gracias! 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 Ciudad de México, ¡déjame escucharlos! ¡Hasta atrás! ¿Quién escuchamos cantar? ¡Ay, los de arriba! ¡Déjame escucharlos! ¡Sí, vamos! ¡Gracias! 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 La salvación es algo que te gana Cuenta tu mano de rincón y despierta una buena luz adentro de ti Aunque no observarlo intentes sumirte la oscuridad Dust to dust, our bones are rust and we should start again ¡SIO MÉXICO! Dust to dust, our bones are rust and we should start again Dust to dust, our bones are rust and we should start again Hey, where are you going? Don't trust all that you hear And as I use it running It's better to stay here Oh, oh 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 Esta siguiente canción Quisiera dedicárselas a cada uno de ustedes Por ser el mejor público del mundo Muchísimas gracias Y quiero invitarlos a que si saben esta canción La canten conmigo I won't say goodbye In the end it won't matter at all I'm sorry I won't say goodbye I won't say goodbye When your tears fly to worry that vice Is overpriced by our lips And if I let me don't cry Just I betrothed Let me dive in Sinking deeper Push my hand Don't mean to die I betrothed I betrothed Drifting out a trust Slipping down my throat It's too much It's cold But this is where I'll say Gustaville pain Gustaville pain Where your tears fly to the rain That voice Is overpriced by My heart is dead My heart is dead It's high Let me don't cry Cause I betrothed I betrothed I betrothed I love you Breathe in Breathe out Breathe out I keep on waiting to hang out my will I wish I'd want to stop Let me drown Let me drown Let me dive in, sinking deeper Push my head, don't need it Let me drown Let me drown Let me dive in, sinking deeper Push my head, don't need it Let me drown Let me drown I don't wanna know how I'll break this down to you It's a cruel thing that we learn to do Cause we all gotta pay for something We all gotta kill for nothing Happiness has its voice Life's this and more in this business Rapacity will be the illness That we will learn to love Are you worried? You're waiting cold Going once Going twice Sold It's all about that Order It's all about that I don't know I don't know I don't know There's any fear But I do To do You know 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 ¡Suscríbete al canal! 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 CEO de México Ahora con mucho orgullo invitamos al escenario a nuestro invitado ¡El Primo! ¡Priado Villarreal! ¡Primo! 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 Amén. 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 Hey, you kool-aid kids, there's a traitor in our midst. Somebody's got a mind on the roll. Hey, you Kool-Aid kids Remember things are soft to face Words will only make things worse Hey, you Kool-Aid kids Lost the handcuffs on your wrist Falling chain around your throat Hey, you Kool-Aid kids Fill your cup and close the lid Drink it all until you choke And it's sad to admit it's true That we find a way too easy Too easy to be cruel Just hear every breath go hand in hand But that's what it means to be human A raise of a glass and we drink We drink it all again Hey, you Kool-Aid kids Smile until you are dismissed Happiness is not her choice Hey, you Kool-Aid kids You are never to resist You belong, you are the fool And it's sad to admit it's true Oh, as we find a way too easy Too easy to be cruel Cause hear every breath go hand in hand But that's what it means to be human A raise of a glass and we drink We drink it all again We drink it all again We drink it all again Down your cup so we don't drown Another drink, another round Down your cup so we don't drown Another drink, another round Down your cup so we don't drown Down your cup so we drink We drink it all again 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 Muchas gracias Ciudad de México La noche no se acaba aún Estamos listos para seguir rockeando Una vez más estamos listos para seguir rockeando Gracias A ver si se acuerdan de esta canción de Ciudad de México I'm water behind when you close your eyes I'm breathing on your neck and the chills down your spine Shadow your ghost, I'm here to collect The payment that you're running from the lives that you spent You draw me with words that don't make a sound You mock with your actions, you laugh with no doubt You release the pain, no tears the poor Cause after this there'll be nothing to feel anymore Fall onto me now, the time is running out Fall onto me now, the time is running out When both of your people understand you're calling home I'll be there or hold you home to take back what is mine You think you can take my title away Well, I'm coming back, it's better run away It's my turn of hearts and judgment You can't escape your fate Run! Ride at your door and I'm counting to three Don't need no permission to take you with me You and the hell you're doing again It's not a question of why, it's a question of why Fall onto me now, the time is running out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You want people to love you It's encoded in your greed I won't give you the power But I need you to seek a tool 1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0-1-1-2-0 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy fuerte, con nuestro querido amigo, Beto Ramos. Dicen que hay que rezar por mí. Tan preocupados, pero no veo que estén rezando tanto, no es para tanto, dejen ya sus vicios, hay que vencer. Si piquenme un poco más, me encuentro entretenida al escuchar, todo lo que sé, lo que más sé. Déjeme reírme un poco más. Porque tú no sabes nada, corre la voz y no te calles, metáforos oídos, y simplemente digo... Déjeme negar la lista, no soy loca ni malichista. Dicen que soy egoísta. Ya no sé qué hacer, no le veo el punto a pretender. No intento más, porque yo ya sé. Detrás de las cortinas de ellos siguen hablando, buenas dimensiones siempre estaré sobrando. No creas, no creas que engañas, con el que estás. Porque tú no sabes nada, corre la voz y no te calles, metáforos oídos, y simplemente digo... Dicen que soy egoísta, condenada, nazisista. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ciudad de México No nos podíamos dejar sin una canción más Esto es Martirio A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver Te asfixiaste con tus propias manos Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar Te encuentras nuevamente abandonado En tu martirio, órgate Es tu destino, entrégate Vas a buscar explicación en lo profundo de tu ser Y vuelves a caer en el vacío Al fin te das cuenta el secreto que el dolor se quedará Será tu nueva vida de martirio Ya no hay vuelta atrás No puedes escapar del fuego a tus pies Y en la oscuridad Te perder Y en tu martirio, órgate 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 A ver si las cosas obvias son las más difíciles de ver En tu martirio, dame Es tu destino, entrégate Aprende de los que sufrieron Si hay que vivir en miedo es mejor morir en manos de un avión Tu vina triste, mal tritonto, diario Yo me he quedado Uh oh 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 Let's avec Eden Uh oh 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 Oh, 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 oh Ciudad de México, vamos a acabar esta noche con todo, ¿les parece? Una vez más, ¿les parece que acabemos con todo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te v jedes comprendes! El audio de sala. Todo lo que la gente le gusta o no le guste. ¡Moto mami! ¿Cuántos de mis creen que se vayan a llevar? Ahorita fácil hicicar. Ngo.2 ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Mira que yo me alejó! ¡Que a los pajarillos canta! ¡Voy a la gente que yo! ¡Gracias!